Y también, la otra cosa que tenemos que trabajar mucho, es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, sea cada vez mayor. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, sea cada vez mayor. Hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, para proteger a los que más tienen. ¿Estás dispuesto por caso a revisar los porcentajes de la coparticipación, aquellos porcentajes, dicho sea paso, alterados en el primer tramo del gobierno de Macri a favor de la ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo? Sí, claro que sí. Hay un conjunto de cosas allí. Yo lo que siempre digo es que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, en términos estructurales, es que dice que era un país federal, pero no lo es. La decisión del gobierno nacional, acompañada por 19 gobernadores de provincias, de sacarle un punto de los tres que Macri le dio en el 2016 a la ciudad de Buenos Aires, en una recuperación histórica para la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy necesita de esta coparticipación. Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando. Anoche nos encontramos sorpresivamente, por una medida improvisada, intempestiva, inconsulta. Junio del 2019, hace un año atrás, Alberto Fernández reclamó un debate profundo sobre la coparticipación federal. Y muchas veces hemos hablado puntualmente de este tema. Octubre del 2019, Alberto Fernández analiza reducir los recursos de la ciudad a favor de las provincias. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Octubre del 2019. Es inadmisible, es contradictorio, un gobierno funciona planificando. En septiembre, ¿te acordás de los fondos que le habías dado de más y se los sacás? ¿Es un gesto político de torpedear una gestión? Mirá, te digo, te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero. Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento. Pero el gobierno nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa el concepto de coparticipación a la ciudad. Ok. Está muy bien lo que hace el gobernador. Porque es un argumento tan contundente que deja sin palabras, sin aliento. Ok. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todo lo que planteaste... Que no compartís. Y está muy bien. No, 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 no. No, pero que no se condice con lo que decía Clarín el 9 de enero. Y me parece que siempre tendríamos que revisar, nos puede pasar a cualquiera, pero el nivel de información es lo que hace que en el periodismo se pueda argumentar sin asumir ciertos riesgos. Es un gesto político de torpedear una gestión. Uno cruza la General Paz y ve plazas, veredas que se hacen una y otra vez, autopistas, grandes instalaciones. Perfecto, felicito. Ahora digo, ahora digo, ¿qué podemos hacer desde la provincia de Buenos Aires para que termine esta situación de inequidad que hace que nosotros no podamos terminar de atender las necesidades mínimas, indispensables? Hay plazas colgando de las paredes de un lado y caminos de tierra y faltan cloacas del otro. Hay que ser solidario, hay que ser equitativo. No fue de un día para otro. Esta es una vieja prédica de quienes hoy están en el gobierno. Esta Argentina que siempre desde su nacimiento ha concentrado cada vez más la riqueza en la capital y la periferia de esa capital y de ese país. Tienen pobrezas estructurales. Están cumpliendo con lo que pensaban. Lo que nosotros venimos a hacer es lo que planteamos siempre, reparar deudas a reparar inequidades. La decisión que tomó ayer el gobierno nacional es inconstitucional. Hay cierta falta de sensatez y honestidad intelectual en esto de decir, es inconstitucional, no se puede tomar una medida un día para el otro, cuando hace pocos años Macri hizo exactamente eso para regalarle una torta de dinero a la ciudad de Buenos Aires. Pero viste que las contradicciones dentro de Juntos por el Cambio nunca las anotan, ¿no? Aumentó la coparticipación para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 1,4% era la participación que tenía la ciudad y pasa a 3,75, es más del doble. Se tomó como una decisión por decreto del Ejecutivo. Está muy claro que esta detracción de recursos, de la coparticipación de la ciudad, no puede hacerse por un decreto. A decisión por decreto del Ejecutivo. Viste que las contradicciones dentro de Juntos por el Cambio nunca las anotan, ¿no? Hasta el propio gobierno de Mauricio Macri reconocía que esa transparencia había sido desmedida. Fijero dice que iba a haber una corrección a ese decreto porque se le había dado varios pesos de más a la ciudad. ¿Se equivocaron ustedes con el decreto de ayuda a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía? Porque los gobernadores vieron la beta ahí, se juntaron, hicieron un escraun y dijeron a Rodríguez Larreta sí, a nosotros no. Creo que cuando uno hace muchas cosas en tan pocos días y todavía se está acomodando en la gestión de un gobierno nacional, comete errores. Y lo bueno es reconocerlos rápidamente y corregirlos rápidamente. Y en eso estamos. Vamos a corregir el decreto. Bueno, algún motivo seguramente de Coral, alguna decisión que tiene más que ver con la política partidaria, hizo que ese decreto de contradicción nunca llegara. Vamos a corregir el decreto. Pero no lo hicieron. Dos años después le sacaron 0,25, pero era mucho más. Y bueno, ahora hizo Alberto Fernández lo que prometió Rogelio Frigerio que iba a hacer y nunca hizo el gobierno de Mauricio Macri. Mala, tramposa, berreta, electoralista y pro grieta. Así definimos nosotros desde este programa la decisión de Alberto Fernández. El presidente tomó una decisión justa, equilibrada. No estamos hablando de fondos de coparticipación, sino de la vuelta de fondos que se habían traspasado a la ciudad de Buenos Aires en un contexto complejo, en un contexto donde hay varias provincias con dificultades, donde es evidente que está aumentando la pobreza. Y lo que es más grave aún es que nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. Pasa porque haya mayor igualdad en todos los argentinos. Y si no es en un momento de emergencia como este donde hay que tomar decisiones difíciles, bueno, si no, ¿cuándo? Yo siempre voy a buscar la unidad de los argentinos, zanjar las diferencias. Estos neokisneristas muestran la hilacha, muestran lo que son, ni siquiera es que cometen errores, esos son. Yo siempre voy a buscar la unidad de los argentinos. Larreta sacó una madera que no se la había visto antes, ¿no? Es dialoguista. Lo tenemos a Kicillof en una patética imagen, no la había visto, comprando limones o no sé, naranjas, naranjas ahí por San Pedro, mostrando su amor por la provincia, histórico. Esos son, y ni hablar que todavía la tienen escondida. Es dialoguista. Lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Este presidente se juntó en tres oportunidades con los jefes de bloque de la oposición. Todas las medidas que fue tomando durante la pandemia fue con gobernadores de todos los colores políticos y partidarios. El presidente anterior, sin embargo, Macri jamás se juntó ni una vez en cuatro años con los presidentes de bloque de la oposición. Fíjense cómo el diálogo democrático no se declama, se practica, y nosotros lo practicamos. Hoy es la coparticipación de la ciudad. Mañana le puede pasar a cualquier provincia. Nuestra historia está llena de decisiones y situaciones de discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. Un decreto que nació el día de ayer, que es un verdadero decretazo de transferencia de recursos gigantesca a la ciudad de Buenos Aires en detrimento de las demás provincias. Básicamente, Macri ha decidido transferirle casi 19.000, 20.000 millones de pesos adicionales a la ciudad de Buenos Aires y a ninguna provincia más. Lo que necesitamos es un federalismo en serio, donde cada provincia pueda crecer sin depender de los favores del gobierno central de turno. Vemos que todas estas medidas definen ya el carácter del gobierno de Macri, que sería gobernar para los que más tienen. Tenemos una mirada muy clara. Cómo Macri aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, le dio más a la ciudad más rica, la metáfora perfecta de cómo entendía las cosas juntos por el cambio. Y también, la otra cosa que tenemos que trabajar mucho, es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, sea cada vez mayor. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, sea cada vez mayor. Hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, para proteger a los que más tienen, los que menos tienen. Creo que queda claro. La metáfora perfecta de cómo entendía las cosas juntos por el cambio en particular Macri, darle más al que tenía más. Entonces acá lo que sucedió fue que en los primeros 60 días de gobierno de Macri, engordaron a la ciudad más rica del país. En detrimento no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el norte grande argentino, de su Patagonia, de todos los aportes que hacen esos lugares. Entonces ahí hay otra situación. La reta, si habla de ir a la Corte Suprema, bueno es que usted sepa que debió ir hace cuatro años el gobierno de María Eugenia Vidal. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia en favor del resto de las provincias. Desde la ley de coparticipación, los bonaerenses hicieron un enorme sacrificio todos estos años en favor del resto de las provincias y del gobierno nacional. Es hora que dejen de ser los que se sacrifican. La injusticia que se cometía en aquel momento, vas a saber por qué razones, a favor de la capital y contra la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica. La administración actual tiene el doble de presupuesto que las gestiones desde De La Rúa hasta Tellerman. El doble. La ciudad de Buenos Aires gasta en publicidad tres veces más por habitante o en peso de presupuesto lo que gasta la nación. Un disparate. Gasta más de lo que gasta la provincia, como ocho veces más de lo que gasta la provincia. La ciudad de Buenos Aires, que tiene cuatro veces más cantidad de habitantes, tiene un presupuesto de 228 mil millones de pesos. Entonces puede pasar que muchos de ustedes, o muchos vecinos de Brown, quizás de La Matanza, de Lomas, de Quilmes, van a la ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos en la 9 de julio tienen luz. A modo de cierre Santilli podemos decir que los helechos se quedan finalmente sin luz y sin agua. La coparticipación y cuando medís lo que recibe cada bonaerense per cápita, te da que recibe un quinto de lo que recibe cada santacruceño. Un quinto de lo que recibe cada santacruceño recibe un bonaerense. Y vos tenés que gobernar esa provincia con un quinto de plata para después pagar hospitales, escuelas, justicia, policía. A modo de cierre Santilli podemos decir que los helechos se quedan finalmente sin luz y sin agua. Van a la ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos en la 9 de julio tienen luz. Ven cartelitos de la calle iluminados. Entonces vuelve cada uno a su localidad, a su distrito y dice, che, pero ¿qué pasa en mi distrito que yo no tengo esto? Bueno, es necesario hablar con los vecinos y explicar estas desigualdades. La Matanza, con 2 millones de habitantes, tiene un presupuesto de 8 mil millones de pesos. Lomas también está en los 6 mil 500. Entre 3 municipios que superan la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, no llegan al 10% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta y no perder nunca es la autoestima que tienen que tener por ustedes mismos. Ustedes sí se merecen un país mejor. En el presupuesto 2019, solamente en macetas, veredas y publicidad, el gobierno de la ciudad dispuso un presupuesto de 6 mil 200 millones de pesos. Repito, solamente en macetas, veredas y publicidad. El presupuesto de Merlo para todo 2019, para escuelas, para sus servicios públicos, para sus calles, para pavimentar, incluso sus calles de tierra, fue de 5 mil 700 millones de pesos. La ciudad solamente para macetas, veredas y publicidad gastó más que eso. Es muy difícil gobernar mal cuando tenés 470 mil millones de pesos. Es muy difícil que te vaya mal. Ahora, cuando tenés 15 mil, es complicadísimo que te vaya bien. Entonces, dejémonos de jorobar con estas mentiras. Cuando hay desigualdades tan enormes, tan enormes, la gente lo sufre. La verdad, es muy, muy interesante discutir estas cuestiones. Y enhorabuena que se empiecen a discutir. Es el manejo de nuestra guita, pero es también qué forma le queremos dar al país. Después de discutir la infectadura, la cuarentena, estuvimos discutiendo cada estupidez en estas últimas semanas, que empezar a discutir cómo se distribuye la torta de la coparticipación y cómo hacemos para que Argentina, en definitiva, sea un país menos desigual. Bueno, bienvenido, se hace debate.